En el puesto número 5 se encuentra Criticom. Para los que lo jugaron sabrán que es verdad cuando diga que este juego se encuentra más bajo que el nivel de lo malo. Una jugabilidad en 3D pero con movimientos tan torpes que parece que el puto combate no ha empezado y tal vez nunca va a empezar. Además la música parece sacada de los juegos de Donkey Kong Country y los sonidos de los personajes parece que están teniendo relaciones. Pero tienes razón hermosa, cuando peleas parece que hay una orgía en la pantalla, sin mencionar que los personajes son estúpidos y te olvidas de ellos al momento de quitar el juego y tirarlo por la ventana. Yo nunca he tenido relaciones y no sé de qué hablan. Mai, ¿podría hacerte una propuesta indecorosa? Tú que te acercas y yo que te corto el miembro con mis abanicos. ¿Eso es un sí? No sé qué chingados pretendían hacer los desarrolladores de Iron Man Blood pero este es el juego menos atractivo en su género. Si creen que es gracioso, tampoco, es de esos títulos que si lo juegas te sientes como una baltería con déficit de atención. Ni un mono con retraso mental jugaría esta porquería. No mames, ¿de dónde sacas eso? Se ve que es un juegazo, mira nada más esos personajes tan geniales, ya hasta me dieron ganas de jugarlo. Como dije, ni un mono con retraso mental jugaría este título tan mierdas. ¿Aquí? ¿Saque yo qué? Nada Muri, nada. Entramos al podio de estas mierdas. En el tercer lugar, con la medalla de desechos orgánicos, se encuentra uno de mis animes favoritos de la infancia. Sailor Moon Super S, quita todo lo bueno de Sailor Moon, lo vomita, le echa sal y limón, 3 minutos en el horno, se lo vuelve a comer, y lo defeca para darnos la peor experiencia en un juego de peleas de este tipo. Yo vi mucho esa serie y puedo decir que las heroínas no se parecen nada a las del anime. Exactamente, estas Sailor Moon parecen Barbies que cobraron vida con deseos de pelear. Eres puto que, esas chicas se ven bien buenas. Es más, voy al baño a darme placer a lo grande con la portada del juego. Ya estuvo, no comeré ni dormiré por una semana por las imágenes mentales de ese comentario. Yo tampoco. Por cierto, ¿tenemos baño? No, creo que fue a tu oficina. Hijo de su puta madre. Bueno, yo presentaré el segundo lugar mientras su Andalox va a correr a morir en su oficina. En el segundo lugar, con la medalla de Vómito Diarrea tenemos a Monster Rancher. Uno de esos títulos que deberían ser llamados los anticristos de los videojuegos. Ya regresé, vaya pero que bien se siente el golpear a Moody. Ya veo por qué lo haces tan seguido my querida. Para que veas, que meditación y que la fregada. Dándole buenos madrasos a Moody es más relajante que todo eso junto. Amén por esas palabras que salen de esos labios celestiales. Continuando con el video, Monster Rancher se encuentra en el segundo lugar por la simple y sencilla razón de ser la copia más barata y estúpida que he visto del glorioso juego de Pokémon Stadium. Un merecido segundo lugar a esta mierda de juego tan asquerosa como la cara de Muri. Oigan, ahora si se pasaron, nunca me habían madreado los dos, los voy a acusar. Y la medalla de mierda, orina, pus y todas las porquerías que se les ocurran es War of Wots. La copia más estúpida, imbécil, retardada, violada, masacrada, masturbada, rebanada, guarra, depravada, cagada, orinada y vomitada de Mortal Kombat. Por dios, hasta el puto golpe que te manda de volar hacia arriba copiaron. Sonidos grabados con las nalgas y con un locutor que parece que hace infomerciales. Pero lo peor de todo es la sangre mal graficada y el pobre diseño de los personajes. Al parecer los creadores de este juego nunca han visto una película épica. Solo por eso me los voy a ir a madrear a los cabrones. Muy bien Mai, eres tan sexy cuando dices palabrotas, yo te acompaño preciosa. ¿Pero qué? Ahí están chicos, esos son los que me madrearon. A ver cabrones, por su culpa interrumpimos nuestro baño grupal. Ahora sí les va a ir muy mal. Mejor ya vámonos Sergio, ya deseo besar esos labios tuyos tan sexys. ¿Pero qué chingados? La Mba